Pues con la imagen de los picos de Europa y de pico medio día que hemos estado antes, bajar todo eso y subir otra vez esto, el espigüete de fondo y todo, toda la inmensidad de la inmensidad. Vamos a coronar otro, dos mil y pico. ¿Qué pico es este, Marcos? No lo sé, no lo sé. Si estás grabando o no me la juegas. ¿Te la juegas? El Cervunal. Cervunal, venga, vámonos. Pero no estoy seguro porque no me lo marca bien aquí. Hostia, qué bonito, tío. Sí, va a ser el Cervunal, porque ese es el collado de Cervunal. Creo que ha acertado, eh, creo. Mira, ese es el pico... Mira San Isidro, cómo se ve desde aquí. Sí, hostia, eso... Joder, y el pico Torres, el del fondo... El pico Torres, que es guapísimo, ¿no? Asturias, pura, ya. Sí. Hostia, qué bonito, macho, vaya vistas. Hostia, yo estoy engañado. Ahora va el Guadalquivir y el Pantano del Ebro. ¡Qué joder! Aquí estamos, los tres. ¡Qué ataque, qué ataque más gratuito! Vamos a sacar el dron ahora. No, hostia. ¿Cómo qué? Además, no ando muy bollantillado. Hostia, pero la foto aquí sí, ¿no? Sí, joder, aquí hay que tirar una o dos. Claro, hostia. Aquí igual una paya o lo que nos queda.